¡Hola amigos perunos! Hoy voy a hacer una comida casera con tacos de pavo. Es una receta sencilla y fácil. Los tacos de pavo serán acompañados de apio y zanahoria, con suplementos naturales como el tomillo, las semillas de chía, las semillas de sésamo y la cúrcuma. Aquí tenéis los tacos de pavo que voy a cocinar un poquito, solo un poquito, que sea semi crudo. La zanahoria como se sabe es muy buena para la vista, pero no es todo. Tiene otras propiedades. Aporta una importante cantidad de vitaminas A, B, C y E, minerales y compuestos antioxidantes. Cuando preparo comida casera para mis perritos con zanahoria, la caliento con agua hervida, pero a veces se les doy cruda como premios porque comerla cruda fortalece los dientes y las encías. La zanahoria mejora el riego sanguíneo bucal y evita que las bacterias se adhieran a los dientes. Entonces, evita la aparición de carias. También ayuda a combatir el estreñimiento y el dolor del estómago por intoxicación. Es un alimento muy recomendable si tu perro padece de gastritis. El apio. El apio es una gran fuente de beneficios para la salud. Puedes añadir esta maravillosa planta a muchas recetas para que tu perro pueda disfrutar de sus abundantes propiedades. El apio es un depurativo y diurético fantástico, alcanalizante y remineralizante. Por eso es muy interesante para los perros con problemas de artritis o artrosis, así como para desintoxicar la sangre y fortalecer el sistema inmune. Se puede incluir en la receta para los perros convalescientes, porque trata problemas digestivos como el estreñimiento y la gastritis y reduce los gases intestinales. Su poder diurético ayuda a eliminar toxinas y patógenos en procesos renales de vériga e intestino. Tiene la capacidad de abrir el apetito, tonificar el hígado y mejorar la circulación. Contiene vitaminas A, B1, B2, C, E y K, así como minerales como el hierro, calcio, fósforo, magnesio y zinc. Y parece tener capacidad vermifuga, es decir, para eliminar parásitos intestinales. El tomillo. El tomillo se reconoce su capacidad antimicrobiana. Es antiséptico natural. Tiene propiedades carminativas, por ejemplo, que elimina gases. Tiene propiedades insecticidas y vermifugas y es capaz de eliminar parásitos internos como las señas y externos como las pulgas, piorros y serna. Las semillas de chía. Las semillas de chía contienen entre 18 y 24% de proteínas, muy importantes para la buena salud de órganos, músculos, pelo y uñas. Otro de los beneficios de la chía es que tiene una fuente de calcio muy importante, vital para la salud de los huesos y dientes. La chía contiene ácidos grasos como la omega 3. Es fundamental para la salud del cerebro, ojos, piel y pelo y para fortalecer el sistema hipnológico. Tiene mucha fibra. Si tu perro padece estreñimiento, esto le promueve la buena digestión y eso le ayuda a combatir el estreñimiento. Las semillas de chía da sensación de saciedad. Si tu perro es un dragón como mi perrito Rocky, darle semillas de chía también puede ayudar a que no tenga tanta sensación de hambre. Las semillas de sésamo. Las semillas de sésamo son ricas en ácidos omega 3 y omega 6, en vitamina A, en calcio y magnesio, cobre y fósforo y zinc. La cúrcuma. La cúrcuma es tónica para el estomago. Evita y ayuda a eliminar gases y facilita la digestión. Es un potente purificador de la sangre y un protector hepático y se relaciona con propiedades anticanceririnas así como antioxidantes. Posee propiedades antiinflamatarias y se encuentra en suplementos nutricionales específicos para problemas articulares. Ahora he mezclado las verduras con la carne semi cruda. Los tacos de pavo. Pongo una cuchara de curcuma. Una cuchara de semillas de chía. Una cuchara de semillas de sésamo. Y una cuchara de tomillo. Al final del vídeo os pondré la receta de este menú. Por supuesto pongo un poquito de aceite de oliva que es muy bueno para la salud. Mezclo bien todo con los ingredientes, con la cuchara. Sin olvidar el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es otro tesoro de la naturaleza que no puede faltar en el botiquín nutricional. El vinagre de manzana tiene muchas propiedades. El vinagre de manzana también puede reducir los depósitos de placa dental mejorando la inflamación de las encías. El vinagre de manzana contiene vitaminas A, B y C, enzimas, minerales y sales minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio, azufre, zinc, hierro, flúor, silicio y calcio. Así dos grasos esenciales. Y aumenta la producción de enzimas y regula la flora intestinal y ayuda a metabolizar las grasas y eliminar su exceso en células. Pongo cinco gotas más o menos en cada bebedero. Con agua filtrada. Agua con osmosis. Bueno chicos, espero que te haya gustado mi video. Si te ha gustado dale like. Comenta por si tienes una duda o opinar. Comparte a alguien que le pueda interesar y suscríbete porque todos los días subo un video. También me puedes seguir en Facebook, en el grupo Amor de Chih Tzu y en el grupo Adorables de Chih Tzu. En Twitter e Instagram. Bueno chicos, ya nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.